Hola a todos bienvenidos a la clase de música número 17 para mis estudiantes de segundo grado esta clase corresponde a la semana del 17 al 24 de agosto antes de empezar recuerden leer bien la guía de trabajo autónomo para que sepan bien qué vamos a hacer en la clase de hoy en las preguntas para reflexionar y responder en voz alta de la clase de hoy que están en la sección 2 de la guía de trabajo autónomo tenemos la primera pregunta que es de los lugares favoritos de los que hemos estado estudiando sus sonidos cuál es el que más te gusta y la segunda pregunta es cuáles son los sonidos que más escuchan en ese lugar hoy vamos a ver algo que se llaman historias musicalizadas que normalmente son historias que se cuentan por medio de música pero nosotros vamos a hacerle una variante la historia que vamos a hacer nosotros va a ser con efectos de sonido entonces antes de pasar a esa parte necesito que en su cuaderno de música escriban una historia cortita que pase en su lugar favorito en el que ustedes quieran pero que dentro de la historia que ustedes están contando haya la oportunidad de que de que suenen por lo menos tres sonidos de los que suenan en ese lugar específicamente por ejemplo si vamos a hacer una historia de la escuela que en la historia que contamos suenen tres sonidos que hay en la escuela por ejemplo el timbre unos niños corriendo y un pupitre moviéndose por ejemplo y son mínimo tres si quieren agregarle más de tres perfecto todavía mejor voy a hacer un ejemplo este ejemplo no me lo pueden mandar como evidencia porque yo lo estoy dando como ejemplo para que ustedes vean más o menos cómo hacer un día de tantos yo fui con mi papá al estadio y para que empezara el partido el árbitro tocó el pito al sonar el pito un jugador pateó la bola y el equipo logró llegar muy rápido a la cancha e hicieron un gol ok algo así es lo que quiero que ustedes hagan que dentro de la historia se dé la oportunidad de que hayan esos tres efectos de sonido o más pero como mínimo tres ahora cuando ya tienen la historia escrita van a tratar de contarle esa historia a sus familiares pero cuando aparezcan los sonidos imitándolos así como yo lo hice ahora en el ejemplo el sonido del pito el sonido de la patada en la bola y el sonido del gol una variante que le podemos hacer es no contar la historia sino dramatizarla entonces le podemos pedir por ejemplo a un hermano que haga un personaje ustedes hacen otro y le pedimos a alguien más que haga los efectos de sonido a la mamá o el papá o la abuelita o a cualquier persona vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse recuerden que estas preguntas no las deben escribir ni imprimir ni tampoco me las tienen que enviar cuando envían las evidencias de la clase de hoy las partes del indicador de la clase de hoy son las siguientes la inicial dice selecciona ideas principales de la historia a partir de los aportes grupales esta parte inicial estaba pensada para el trabajo en grupo en las clases regulares entonces no creo que nadie esté en la etapa inicial la etapa intermedia dice representa aspectos relevantes de la historia musical mediante una producción plástica esto sería que representaron la historia que hicieron en un dibujo y la parte avanzada dice describe verbalmente sensaciones producidas en la creación de una historia musicalizada pero también podemos ponerlo como describe verbalmente o sea con la voz los sonidos que hay en la historia las evidencias que quiero que me envíen de la clase de hoy son las siguientes primero un audio en el que me cuentan la historia que escribieron y que incluya por lo menos tres sonidos que hay en ese lugar lo segundo que necesito que me envíen es decirme ya sea por audio o por un mensaje de texto en qué parte del proceso se encuentran si están en la inicial en la intermedia o en la avanzada recuerden cuando me envían las evidencias decirme su nombre completo y la sección para yo saber quién me lo está enviando y esa sería la clase de esta semana espero que les haya gustado los espero la próxima gracias